Continuamos Vaya, vaya Que salen por cualquier portal Que problema Que problema Y ahora no llego Pues a ver si como un poco de suerte es bobo Buah, es que esto tenía la de Dios Bueno, como iba diciendo, a ver si es un poco bobo Y ataca a mi tipa Antes del castillo No Me ataca después Oh Y ni oye ni nada Pierde directamente Que maravilla Pero apareció ahí No me hagas eso con lo que me costó Ya son ganas de tocar la moral Bueno Que disparate Pues nada Voy a tener que cerrar esto Visto lo visto No Tienes Vivir Toma Tienes No Tienes 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Venga, va. ¡Suscríbete! Ostras, que lo hago en el área. ¡Qué buena! ¡No! ¡No! Ostras, más 8. Pues mientras no tenga el otro... ...cacharro de estos... ...me voy a ir con este. De más 8 es mucho de Dios. ¡Uy! Sí. Suena petardo. Tú te guardas, tú te guardas y tú separado. Sí. Y aún así... ...va antes que yo. Mucho antes. Pero cuantísima iniciativa tienen estos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! No sé. ¿Y por qué? Ah, porque está este... ¿En serio? Buah. Flipan. Flipan. Sí, seguro. El dragón no muerto de mentira. Vale. Estos son chuchos, ¿no? Fuera chuchos. Vale, vale. Y... Tú que vas a hacer tu habilidad especial, te miro mal. Estos son los pequeños. Vale. Vale. Qué manía le tienen a los liches. No es un nivel normal. ¿Dónde está? No tengo por qué moverme. No tengo por qué moverme. Tú ya... Vamos un paso atrás. Pero no me cures tan fuerte. ¡Eh! ¿Y la cura? No lo aplico. Injusticia. Vaya, vaya, vaya. Ya. No, me la han liado. ¿Qué es ese? Me la han liado bien. Uy, qué bastida. Bueno, no se nota porque movisoft, pero habían matado al dragón aquí. Y me paro a coger todo, porque cuando cerramos este portal no se va a poder volver aquí. No se va a poder. Así que... así quedamos. 10 bajas por aquí. Muchas y numerosas bajas. Estos son todos malos. Sienta que sí. No, no me vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Ah, esto es mejor a la otra. Sí, aquí está el sin embargo poder, no entiendo nada, pero vale. Cello, lo diría. Cello, lo ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Firma! ¡Hombre! ¡Ahora sabes usar el peine! ¡Muy bien! ¡Anastasia! ¿Te sientes mejor? ¡Te perdiste la consciencia! ¡Tengo probado salas, pero... ¡Tengo un viaje en la mente de alguien! ¡Un ángel! ¡Uriel ha matado a mi padre! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Yuhuu! ¡Hala! ¡Pasa de las cosas! ¡Ah! ¡Muy mal, eh! ¡Uf! Y esto se pone... ¡En la cabeza! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Venga! Que... El maestro de la titris igual no lo uso, pero el Poder Mágico... Se está pillando unos niveles bonitos. Vale. Pues ahora que estamos aquí... Vamos a limpiar toda esta zona Me lo permito. No, no. Primero esto. Adiós, Sauron. Me lo permito. Y ahora limpio esto, voy al norte, limpio por ahí. Bueno, vale, que te pones así. Me lo permito. No soy una de los bonitos. Igual me lo equipo para la batalla final. No soy una de los bonitos. Y el otro, que tenía bastante movimiento. Me lo permito. Me lo permito. Limpiar este cuadrante de aquí y de paso pillo tropas aquí. Vale. Tantos días. No. Tantos días. Tantos días. Tantos días. Vale. Vale. Tantos días. No. No. Espérate, sí. Y ahora que lo pienso, lo debería construir aquí. Esto para rebajar los costes. Ah, no estaba visto. Ya tardaban en darnos por culo ahí abajo. ¿Cómo procedemos entonces? Ah, bueno, tengo que cortar aquí. Ni siquiera tengo que currármela. No. 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 Listo. No. A ver, rapaz. ¿Vienes o voy? No. 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 No me hagas eso. No. El Capitolio. El canallo. No. 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 He empezado a tirar los implosiones en la cara. Qué mala gente, cual. Qué mala gente. Qué mala gente. Qué mala gente. No. Ahora. Qué mala gente. Qué mala gente. Ah, es verdad. Cá, captcha tú. Cá. 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 Moral y penal. ¡Dadme poder! Ah, pero me construyeron esto. Pues vale, gracias, firmo. Eh, ¿cómo puedes coger por aquí? Bueno, pues que estás todo ahí para coser. A ver, si hay suerte. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, para no sé que llegué. No sé que iba a quedar en las puertas. No sé que se le despegue. No sé que se le despegue. Vale. Teleport y seguimos para abajo. Ay, no he cogido esto. Tengo que acordarla después. Podrían unirse. Vale. Pues hasta aquí por ahí. Tengo esto, esto y tal, pero con todo el cristal que tengo ya podré ir pensando en mejorarlas y pillarlas de verdad. Vale. Pues aquí quedamos. Final del primer mes.